hola qué tal estáis bienvenidos a ruballe león hola que nos cae la nieve aquí bueno estamos dando una vuelta por las faldas de un pico emblemático de la zona estoy muy cerquita de matallana de torillo estoy en villalfeide y el pico que no se ve porque está debajo de esa niebla es el polvoreda que no se me enfade la gente algunos lo conocéis como el correcillas pero no es el pico polvoreda y estamos dando una vuelta por aquí que nieva no nieva ha nevado un poco esta mañana y esta noche y estamos pisando esta nieve recién recién caída que está muy prestosa como decimos aquí en león mira mira cómo cruja además debajo hay una pequeña capa de hielo y cara que suena la oís mira a ver si la oís qué guapo está el bosque bueno pues es lo que tiene el tiempo cambiante en la montaña leonesa hoy no podemos ver nuestro pico bueno si queréis ver ese pico lo tenéis fácil porque en mi canal tenemos uno que es el kilómetro vertical que sube por ahí chun 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 hasta el correcillas que está pues allá arriba mira nosotros ahora mismo estamos aproximadamente a unos 1500 metros hemos subido ya no 1500 no perdón 1250 metros aproximadamente hemos subido 200 desde villalfeide y el correcillas que está ahí arriba está 2000 2000 y un poquito más pero no se ve está tapado está de ahí para arriba el correcillas perdón el correcillas que no que me matan que me matan el polvoreda el pico polvoreda está ahí arriba pero hoy no toca disfrutar del polvoreda hoy toca disfrutar de la nieve de los alrededores estoy bueno investigando por aquí no me he traído ni el track ni nada pero yo creo que este camino que estamos siguiendo ahora si mi orientación no me falla si continuamos el polvoreda nos queda allí pues si continuamos está yéndose un poquito hacia la derecha pues mi intuición dice que este camino podría ir hacia el cueto salón que está allí atrás a los pies de la balcueva entonces bueno estamos dando una vuelta por aquí hoy no se trata de recorrer mucho sino de disfrutar del día de este paisaje tan flipante y eso que ha caído mucha nieve sólo ha sido un poquito pero como está tan 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 reciente está preciosa os gusta bueno pues vamos a seguir andando por aquí para arriba y os voy enseñando más cosas un saludo a todos los de robles de la balcueva los villalfeide los de serrilla los de vega cervera coladilla todos estos pueblos de por aquí alrededor orzonaga también está por aquí cerca o sea que un saludo a toda esta zona que ya sabéis que en mis vídeos sale mucho porque es una zona que me gusta me gusta mucho de esta ribera o o Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero esta no, esta siguió por la rama haciendo una estalactita pero torcida. Mira, mira. Mira, mira. Qué gozada pisar la nieve que ha caído esta noche y que todavía no lo ha pisado nadie. Mira. Qué gozada. Nada, el polvoreta sigue sin verse. Esto es la base rocosa primera que tiene. Casi ni se ve por la niebla. Y la mole está allá arriba. Bueno, pues vamos a aprovechar este huequecito que hay aquí en mitad del bosque. Me he traído a Sauron. Que hace mucho que no os enseño los bosques de león desde el cielo. Voy a enseñároslos. Vamos a sacar un poquito a pasear. A Sauron. Aquí que se puede el ojo que todo lo ve. Vamos a montarlo. Mirad, para los que no habéis visto un dron, para que veáis cómo es. Un dron no es nada más que una cámara de fotos con alas. Ahí está la cámara. Eso sí, hay que tener permisos seguros, ver que se puede volar en esta zona. Ya sabéis que os lo he contado muchas veces. Hay que saber cómo, dónde y cuándo se hace. Vamos a volar. Bueno, ya lo tenemos todo más o menos montado. El dron, con sus baterías. El mando, el control remoto. Vamos a hacer lo que vuele desde aquí. Venga, ya lo tenemos preparado para que vuele. ¡Nos vamos! Venga, ya lo tenemos. 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 Venga, ya lo tenemos.